Esta es la comisaría de Gmul perteneciente a Tishkocop, la cual se ubica a cerca de 30 kilómetros de la capital del estado. Con cerca de 4 mil habitantes, esta comunidad es el hogar de Joel, quien con 12 años ocupa uno de los primeros lugares sin conocimiento de Yucatán en escuelas rurales. Él estudia en la escuela primaria Enrique Rodríguez Cano, en donde convive diariamente con poco más de 20 niños del lugar, pero él sin duda ha destacado. Acá tenemos a Joel, que es el alumno que logró destacar en el examen de conocimiento. Se ha trabajado con él dos años, bueno, no solamente con él, con todo el grupo. Sin embargo, él es el que ha destacado más en esa cuestión de las tareas, de los trabajos, y esto pues culmina con su año de preparación. Él ha demostrado muchas cualidades de Joel, en el caso de los trabajos, ha mostrado mucho empeño. Esto lo ha hecho creador al pase para visitar los pinos y estrechar la mano del presidente de la república, como reconocimiento a sus logros en conocimiento. Y a pesar de que en anteriores ocasiones esta escuela también ha logrado destacar en conocimiento, para este profesor ha sido su máximo logro. Es la primera vez que tengo la oportunidad de llegar hasta estas instancias. Hemos participado en otros concursos, hemos llegado a las fases estatales, sin embargo, a esta instancia de tener a este alumno que se va a México, pues la verdad es un orgullo para mí, pero no solamente para mí, porque acá el trabajo no solamente yo lo hago, los compañeros también que han trabajado con él anteriormente, en grados anteriores, también han puesto su granito de arena. Reconoce que al conocer esta noticia, se dio cuenta de que el arduo trabajo tiene recompensas. Por haber quedado entre los 24 que pasaron el examen de conocimiento a nivel estatal, con estudios y esfuerzos. Y es que además, reconocen que él ha buscado ir más allá de los límites. La escuela acá nos ha brindado las facilidades para lograr los trabajos, sin embargo, también debemos tomar en cuenta que estamos viviendo en una comunidad rural, de pocos habitantes, que tenemos ciertas limitaciones, sin embargo, no ha sido obstáculo para Joel, en el caso de que no ha tenido limitaciones o no ha puesto de pretexto el hecho de que no tenga una herramienta y no pueda hacer los trabajos. Y Joel, apasionado de la lectura, del estudio, pero sobre todo de la escuela, este niño tiene claro de dónde viene y a dónde quiere ir. Y Joel reconoce que entre sus planes a futuro, está de hacer una importante contribución a su comunidad. Pues me gustaría ayudarla en todo, en lo que le hace falta o en lo que necesita, porque es el lugar donde vivo. Y aquí viven personas queridas y todo lo demás. Joel merece estar en el cuadro de honor, porque muestra que no hay barrera alguna cuando se tiene el firme deseo de estudiar, al grado de que hoy es uno de los pocos que representarán al Estado a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!